Gracias a la iniciativa de Interquirófanos, el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín en cabeza de la primera dama Claudia Márquez, Gana se ha vinculado a este maravilloso programa entregándole regalos a todos estos niños. La Alcaldía de Medellín ha tomado la iniciativa de hacer el día de hoy 111 cirugías a niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa Medellín Solidario y Buen Comienzo. Estamos entrando a la novena jornada quirúrgica donde participa Interquirófanos. Hay que aclarar que somos varias instituciones de la ciudad que estamos participando el día de hoy. Más laboratorios, empresa privada, para el caso Gana, tenemos laboratorios Glaxo y McLean, entre otros también Coano. Bueno, gracias. Ay, hermosa, sí, simplemente gracias. Eso es lo que pueden decirle todos los niños que hoy se benefician con este programa tan bonito. Definitivamente, alegría es lo que hay hoy en Interquirófanos y gracias a todas las empresas que se vinculan. Como se dan cuenta ustedes en sus casas, Gana apoyando y haciendo felices a los antioqueños.